Víctor y Fran Jaga La décima octava pesca Abroca tu hilo No se de quien es Ahí viene el hilo, reparar el colador Esta aca atras mio Si señor Ahí Tiene tu mano hijo Oh Ahí te jura Aca Es un kilo que es el rodillo Siempre hay quien firmará ahí, la caña En un lunes 3 de agosto 2015 Frente, acuérdate Mostrando paisajes maravillas Acá los profesionales, los médicos Operando Jajajajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajajaja Jajaja Sejenme te bien Mocete, moquete, moquete No me hagan sufrir por favor Yendote ¿ra vez ? Jaja Jajajajaja El canto de las aves rastreras. Nos quiere asomarse a la superficie. ¿Amarillo? Qué lindo amarillo. ¿Amarillito? Ya no lo estoy viendo. Pero amarillo. Pesca en vivo y en directo. Operando. Muy bien. Un moncholazo ya. ¿Eso es el mandillo? No. ¿Y ni le sentís? Acá yo agarre otro. Y acá agarre otro. Y acá vamos. Y yo filmo. Yo tengo de 60. Y me está picando. Del momento. No. Genial, dijo lo que hiciste. ¿Por qué? ¿Trabajas algo de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí? 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 ¿Vos la vas a mandar por eso, eh? Sí 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 No Trabajoso esto es Atende la espuga Mirá un poco Trabaja las cañas Diego tu caña, tu hilo Y tu hilo No, no, no Mirá un poco Un pique doble Un doblete Este es más pesado Trabajando El pique doble Rompé El pique doble No entiende Oye El pique doble El pique doble El pique doble El pique doble Acá está Arriba Duro, arduo Trabajo Liberá el colador Que acá viene un pescado Otro amarillo ¿Van a poder alzarlo solo? Acá, acá Disponible Toma Pesca en vivo Grupo teca El pique Ahí vamos No trago Miren que lindo Amigos Miren que lindo Amigos Miren que lindo Amarillo Con ceboí Hermoso Tremendo amarillo Bueno Clavado por Sergio Sergio Volvemos en segundo Con más pique para vos Que estás mirando de tu PC Frente a Coratei Miren que lindo Miren que lindo Miren que lindo